¿Qué consiste el trabajo de articulación de la Comisión Interoperativa de Educación Virtual y Transformación Digital, creada por el señor ministro desde octubre de 2020? Una poco una mirada a este modelo de excelencia de la UNESCO, la Ego Comunicación. Hemos hablado un poco, recientemente incluso un artículo de la revista País Temático, estuvimos escribiendo sobre este tema. La STRIP, Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación. Ya las TIC evolucionan y se convierten en estas tecnologías de la relación social porque los usuarios somos entes digitales, naturalmente, somos seres humanos. Y por eso es que estos medios nos sirven para poder interrelacionarnos con el mundo, con todo el mundo a nivel, por supuesto, de las diferentes culturas y naciones. Las TAC, que son tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Las TEP, que son tecnologías del empoderamiento y la participación. Ese empoderamiento que debemos darle a nuestros educandos, a nuestros estudiantes, que hoy se llaman educandos, no más estudiantes, sino educandos. Y a partir de esta triología se desarrolla lo que se llama activismo educativo en la red. El activismo educativo que todos nosotros, que todos ustedes, deben desarrollar de la mano con las IES. Hay que impulsar a las IES para que puedan aplicar el activismo educativo en los medios digitales, desde las redes sociales hasta sus entornos virtuales, ya sea la web o cualquier medio digital que las IES realmente puedan articular. Articular.